R.P.P. Noticias presenta la secuencia económica, Scotiabank. Ahorra y gana con la cruzada del ahorro Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Y como todos los días a esta hora está con nosotros Carlos Adrian Sen para el comentario económico. Y hay algo que Carlos nos ha venido diciendo desde hace varias semanas, si es que no meses. Y es cómo está trabada la inversión y cómo en algunos sectores viene cayendo francamente. Eso sigue siendo noticia para algunos medios. Y se habla de una caída de 26% en la inversión minera durante el año 2013. La inversión de exploración, que es la que va desarrollando, ¿cuánto al final se materializa? Hace pocos días, Huido, hablábamos de que la inversión del año pasado estuvo muy cerca, casi 10.000 millones de dólares. Pero esto que podría ser una buena noticia, que implicaba un crecimiento de algo más de 13%, reflejaba tres años consecutivos en que la tasa de crecimiento de la inversión era menor. Es decir, lo que acabas de decir, que la inversión en exploración que antecede a la inversión es hoy día trabada. Y esto tiene que ver con la noticia que todos los medios comentan el día de hoy. Pasó el examen congresal, el nuevo gabinete, y este será su reto. Pero vale la pena hacer un comentario malvado en esta dirección. Note bien, señora de Escucho, por qué pasó el examen. No sólo por su compromiso de mayor comunicación, que hoy día lo estamos viendo en todos los medios, sino también porque los congresistas no quieren quedarse si son bonitos salarios. Son capaces de aprobar o de cambiar de opinión masivamente. Así que entendamos que los salarios son un enorme incentivo, y es quizá por eso que hablamos tanto de los salarios de los chicos de Petro Perú, de los ministros, y hasta hoy día el ministro de Economía habló del salario mínimo. Pero de eso, o ayer, perdón. Pero de eso vamos a hablar después de la noticia económica del día. Esta es la noticia económica del día, Scotiabank. El programa Sierra Exportadora proyecta duplicar las ventas de productos agrícolas en el mercado interno y externo. Este año, informó su presidente, Alfonso Velázquez. Siete y cincuenta y cinco. Le comentaba a Guido que en medio de esta bataola que finalmente pasó, que implicó incluso pleito de blancos entre un marqués y un expresidente, lo que pasó por ahí caleta en los periódicos es una declaración del titular Meref que insiste en que no es conveniente subirle salario mínimo. Y eso vale la pena ser comentado porque es cierto lo que dice el señor Castilla. Lo que debe aumentar el salario de nuestra gente es la ganancia de productividad. Cuando uno eleva el salario mínimo por decreto, deja tranquilo, lo ahora escuchas que es sensible, es el gobierno que ha aumentado el salario mínimo. Lo que no se dice es que mucha gente queda fuera de la formalidad, se destruye empleo formal y no se resuelve el problema de fondo, que se resuelve con más educación y un trabajo diligente en inversión, la pregunta original que me planteaste a Guido, para que haya más oportunidades y más demanda por peruanos. Eso no se resuelve, la facilita, la resolución aumentaria del salario mínimo, es en realidad una prescripción de tontos, contraproducente y nada efectivo. Muy bien, muchísimas gracias Carlos por tu participación en la rotativa el día de hoy. Hasta luego, buenos días a todos. Hasta aquí, la secuencia económica, Couchabank. Ahorra y gana 5 mil soles diarios y 100 mil soles mensuales. Es Couchabank, descubre lo que puedes lograr. Couchabank.